Se va a dar una charla en base a unos kits accidentológicos que se entregaron oportunamente al área de criminalística del Cuerpo Médico Forense de Policía y que bueno, justamente hoy se viene a fortalecer estos conceptos y a trabajar en conjunto. Los kits que se han entregado cuentan con luxómetros para medir la iluminación, inclinómetros, todos los útiles que son necesarios para cuando criminalística se realiza el relevamiento en el siniestro. La capacitación esta es sobre el uso de instrumental que fueron aportados por la Agencia Nacional en el 2019. Esta es una nueva capacitación que nos viene excelente porque constantemente estamos renovando el personal, ingresando y entonces nos sirve para la capacitación de todo el personal de toda la provincia. Hoy acá vinieron personal de la Policía Científica de la Comarca Andina, Esquel, Sarmiento, Comodoro, Trelew, Rawson y Puerto Madre. Estos elementos los usamos nosotros para el relevamiento del accidente de tránsito cuando ocurre en toda su faz todos esos elementos y este material nos va a permitir realizar la fijación de la escena, las medidas de las huellas de frenada, fracciones, presunto lugar de impacto y todos esos elementos nos van a permitir después a los profesionales que son los peritos en accidentología vial o licenciados en accidentología vial determinar cuáles fueron las causas del accidente.